Bueno pues jóvenes, vamos a dedicar una salsa romántica Vámonos con esta grabación que va a quedar grabada en la gozadera Vámonos con esta grabación y la gente de Proyecto Sonidero Vamos a recordar ese tema, cuantos años que no se trabajaba esa grabación Esta calle trae recuerdos hoy de ti Y vamos a dedicar ese tema, no lo Para todos los enamorados, la gente de Proyecto La Fama, mi compa René, toda la vida la conga Para Ignacio Medina, dice ya te extrañamos en el área de la... Ay manito cállate que me pongo triste Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar Vamos a bailar sabrosos Y se lo voy a dedicar a Noemí la Cachonda La Plexi Manía Señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más empeña en recordarte Que bonita canción Vamos a bailar y dice Esta calle fue tan nuestra y pequeña nos quedó Para mi compadre Omega Sin R El reflejo de tu cuerpo ¿Cómo se llama? Al ver la luz se veo tus ojos Llego balcones, veo tu pecho ¿Cómo se llama? Cada parte creo ver tus labios Mi deseo ¿Cómo se llama? Frente a aquel nuestro lugar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria ¿Cómo se llama? A aquel viejo motel ¿Qué dices? A aquel viejo motel Ahí está la banda de la Monumental 16 Ya viene su 23 aniversario Somos calles Mi dos ¿Cómo se llama? Frente a aquel viejo motel Sabrosos Ustedes de dos Dedícale a ese tema para el de Anita Arroyo Como para la Ejo con gana de negación Y eso es rock Para Marco Bernal Y eso Grupo TV Mismas que brillan al caer ¿Cómo se llama? Esta calle fue tan nuestra y pequeña nos quedó Mi nuera Elizabeth, su esposa Y a resolver su mix En el momento Al ver la luz se veo tus ojos ¿Qué qué? En los balcones veo tu pecho Cada parte que le hago en tus labios Y de Ahí va para el pelo El negro Todo el barrio de la pandilla Sonido nadie hacía Y dice ¿Cómo se llama? A aquel viejo motel Sabroso Recuerdo el día que te hice mujer Sonido bronco Roberto Arroyo Donde quiera que se encuentre Pero después fuimos De parte de Brian Andy Andy Y el niño del Oxxo Siempre te desefundé A aquel viejo motel Y dice De pobre luce Porque para ser con guerra No es decisión Es bendición Como pala Nacho Y a nuestro amor Gaby Y el niño del Oxxo Y el niño del Oxxo Y el niño del Oxxo Aunque en nuestro lugar Y dice Donde quedaron tantos Hoy nos acompaña mi niño Marín Insistiendo La gente de la flexipanía A aquel viejo motel Con tu nombre Con tus corazones Pedro Perala Conga Tus aijados Como paz El cholo Sabros Sandy Y asomar lágrimas Y asomar lágrimas Que brillan al caer Como dice Esta caña fue tan nueva La caña Los tíos El púas El chavero Llegó la organización de la capilla Barrio La Calamera Pedro Pérez Pedro Pérez Supertengue A la parte que ahora En tu labio Me deseo ¿Cómo se llama? Si en nuestro lugar Llegó motel Y dice Muy lentamente Te repaso en mi memoria ¿Cómo se llama? A aquel viejo motel Sonido Roger Y Nací Enríquez La señora Fanny La amiga Nilu Y se negaba yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Tenemos salud para América La gente De Sonido Chester Aunque el viejo motel Sabroso De pobres luces De todos el mundo Por naturaleza En China, Venezuela Yo lo creí Mi valedor de la ardilla Y asomala El ardilla Y el clamor Claro que chis Claro que chis VIX Pedro Pérez Sabroso Todo el barrio De la pandilla El sonido Raman y Nací Y Zainados Aquí nuestro lugar Para el cobre Donde quitaron tanto recuerdo Siempre Pásame mi recuerdo Ahora si se van a parar los perros Y dice VIX Vengo pelear Donde quitaron tanto recuerdo Es el barra Yo me negaba La conga Pero los dos Sediento De este amor Chicos y borberracos Para mi Estás a Lillet Parposa Mi princesita Zaya Y no has podido Y dices Y que recuerdo Monte Carlo Ahí están la gente De Sonido Roger Y su güerito Miri ¡Allá! ¡Sobroso! ¡Allá! En nuestro lugar Salud para el cuerpo El perro El toque El ala El crack Y el chino Llegó a la banda De los rudos De la pastora En nuestro lugar Donde quedaron Tanto recuerdo Que para Virilup Llegar a las amazonas Y dar nenas Y no Llegar a las amazonas Virilup VIX Eropeo Blanco ¡Sobroso! El lucido El lucido De la brecha ¡Sobroso! Y dice Se va la salsa VIX Eropeo Pero los dos Se viento Se viento De las chanclas Donde quedaron Tanto recuerdo Que yo te hice mujer Ahí está la gente De Sonido Miami Y no has podido Sabroso Sabroso ¡Montecarlo! ¡Ajá! ¡Ajá! Esta es la Satorina La gozadera Y dice ¡Ajá! Se va Llegó el sonido Pedrito La voz No parlo Recuerdos ¡Llegó el sonido! Recuerdos Siempre se pertenece ¡Llegó el sonido! ¡Sobroso! ¡Llegó el sonido! ¡Ay, se vien y da rollo! ¡Llegó el sonido! ¡Llegó el sonido! Y yo te hice mujer Lo que quieres olvidar Y no has podido